...muchachos, pero dejame que te dice bien Italiane Italiane que mete el centro cortito para Nacho Brande ¡Que la puntea! ¡Ay, gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Ve, ve, 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 ve ¡A Nacho Branda! ¿Dónde queda Maciel? Maciel lo tiene al lado de Hiperdinger Lo tiene encargado a él Va a dos contra uno Le va a quedar Hiperdinger Le va a quedar al arquero Sí, se va, se va para el gol, se va para el gol Se va para el gol, se va para el gol Se la deja Maciel, se la deja Maciel Se la deja Maciel, definilo ¡No! Le va a quedar la vuelta Hiperdinger ¡No! La última línea de Mirazategui Y me dice José que dio 5 minutos del árbitro Viene el centro Cabezazo Y gol de Italiano Gol de Italiano Y sí, señores El Cantarola Fuente Apenas una distracción Y llegó el centro Y llegó el centro Recién lo tuvo Para liquidar entre Maciel y Hiperdinger Te dije, se fue el 2 El centro delantero Y fue finalmente Tula ¡Gracias! Sal flojos